No me preocupo, lo llevo a la mitad Me gusta fumar, no hay nada igual, yesca la fresca me pone una alarma, ensana la pipa también en zig zag Andando loco, la saco, la limpio, la forjo, enciendo vuelo y lo rolo, a la derecha prendí desde morro Mi marihuana, muy bella dama, día tarde y madrugada, me gusta el sabor, el olor de la rama Me pongo grifo, le atizo macizo, cannabis activa, nunca andamos en el piso Diario es lo mismo, cliqueamos por las nubes, 4.20 el viaje, subes porque subes Diario es lo mismo, cliqueamos por las nubes, 4.20 el viaje y subes porque subes Me gusta disfrutar No me preocupo, lo llevo a la mitad Este cigarrillo ya va a terminar No me preocupo, otro me pongo a enrollar Zig zag blonde, marihuana, me relajo toda la semana, para forjar de sabor las canalas En la noche ilumina la brasa, aroma de hierba, de mata, aroma que agrada a la raza Reunidos alrededor de la jogata, como Popeye con viva y espinacas OG Kush, el que 47, crónicas mezcladas 24-7, así se pone aquí el ambiente Siempre varios quedan inconscientes Fumo, no me canso, forjo un platinum de mango Todo el día, bien relajado, ya sabrás como me la paso Fumo, no me canso, forjo un platinum de mango Todo el día, bien relajado, ya sabrás como me la paso Smog, 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 smog Me gusta disfrutar No me preocupo, lo llevo a la mitad Este cigarrillo ya va a terminar No me preocupo, otro me pongo a enrollar